Con dinero me compré un remedio para ahogar mis penas Y termino siendo mi condena, solo encontré desolación Con dinero intenté curar la enfermedad del alma Pero nunca encontré la calma, eso solo es de tu salvación Y es que el dinero puede comprar muchas cosas materiales Pero no las cosas esenciales, como aquellas que me has dado tú Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé Contigo fue que vi la gloria, contigo llegó mi victoria Contigo puedo darlo todo y nunca perder Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos Contigo encontré el camino que tanto busqué Hoy contigo voy al fin del mundo, sin desmayar por un segundo Pues contigo tengo la certeza de que venceré Con dinero yo podría comprarme una mansión costosa Pero en una familia valiosa, como aquella que me has dado a mí Con dinero yo podría dormir en una cama enorme Pero nunca descansar conforme, si en mi vida no te tengo a ti Y es que el dinero puede comprar muchas cosas materiales Pero no las cosas esenciales, como aquellas que me has dado tú Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé Contigo fue que vi la gloria, contigo llegó mi victoria Contigo puedo darlo todo y nunca perder Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos Contigo encontré el camino que tanto busqué Hoy contigo voy al fin del mundo, sin desmayar por un segundo Contigo tengo la certeza de que venceré Contigo Contigo Me cansé de estar peleando solo Y de tratar de hacerlo con mis fuerzas Ya me di cuenta que te encuentro todo Y que sin ti mi alma estaría muerta Sé que no podía seguir así Por eso tuve que rendirme Tuve que reconocer que solo no podía jamás Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé Contigo fue que vi la gloria Contigo llegó mi victoria Contigo puedo darlo todo y nunca perder Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos Contigo encontré el camino que tanto busqué Hoy contigo voy al fin del mundo, sin desmayar por un segundo Pues contigo tengo la certeza de que venceré Contigo 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 Gracias por ver el video.